Ahí está, vamos, no tiene 5, 4, 3, 2, 1, ¡Fierro! ¡Fuerta, mixta! Por ahí está, mixta, un toro que requiletea ¡El ganso! ¡El ganso de Metepec! ¡Ay, mamachita! ¡Mira, no va! ¡Mira, no, no! El toro requiletea hacia un lado hacia el otro Y el jinete con una mano al viento aguantándole más de este candolín Y por allá se baja el jinete ¡Échale el aplauso! Así queda esta monta, señoras y señores Un toro caracolero y alegre Se fue a la derecha, a la izquierda El jinete le batalló, le sufrió Y por allá se quedó En el arillo de fuego Se guiaba la monta del ganso de Metepec con el